El sindicalismo está de luto. Carlos Guisbert Velásquez, trabajador y exsecretario general del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional, falleció la madrugada de ayer cuando era trasladado a Chimbote luego de presentar un paro carriaco. Ya en horas de la noche sus restos fueron trasladados al local del Colegio de Abogados, donde fue recibido por dirigentes y la población guaracina entre víctores y llantos. Carlos Guisbert se encontraba afectado por los sucesos ocurridos en su centro de labores, con el hostigamiento y represalias que emprendieron las autoridades del Gobierno Regional, lo que habría causado el agravamiento de su salud, causándole la muerte. Con el fallecimiento de Carlos Guisbert, la lucha contra la corrupción no ha terminado, más al contrario, ésta debe de fortalecerse y continuar, así lo señaló una de las hijas del extinto dirigente. Alguien directamente, al señor Waldo Ríos Salcedo. Mi papá ha venido sufriendo hostilizaciones, él se callaba ante todos, él lo que ha querido es humillarlo. ¿Cómo es posible que una persona siendo profesional lo manden a la portería? Dígame usted, ¿dónde están los compañeros, dónde están los amigos? Él ha dado todo, ha dado hasta la vida, por su gente, por sus trabajadores que tanto los querían, tanto tiempo siendo secretario general del Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional, y esto es lo que he obtenido. Señor Waldo, si usted me escucha, nosotros no vamos a parar. Yo ya no tengo nada que perder, mi madre está conmigo, pero mi papá desde el cielo me mira. Esto no va a quedar impune. Tengo garras, uñas y dientes, soy una Gisber Huerta. Usted no nos va a vencer. Usted no sabe con quién se ha metido. El señor Carlos tiene todo el apoyo de esta gente. ¡Carlos Gisber! ¡Carlos Gisber! ¡Carlos Gisber! ¡Carlos Gisber! ¡Carlos Gisber! ¡Carlos Gisber! ¿Para ver que alguien que se opone termina como mi padre? ¿Ustedes no tienen padre, no tienen hijos? ¿No saben lo que a mí me han quitado? Pero yo voy a luchar hasta el final. Señores, levántense, ya es hora. ¿Qué esperan? ¿Qué quieren? ¿Que nuestra región se vaya al abandono? Teniendo canon, teniendo tanto dinero y tan poca capacidad de gestión. Ese señor hace y deshace. ¿El dinero puede comprar tanto? Señores fiscales, por favor, ellos han lanzado su voz de protesta. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes qué? ¿Bien gracias? ¿Sentados? ¿A ustedes también los han comprado? ¿Que no comprenden que la región se está yendo al diablo? ¿Ustedes no son ancallinos netos? ¿No les duele ver su región así?